Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Y hemos vuelto entonces a grabar nuevos videos acá en rutacervecera.com y en este video vamos a comentar acerca de la Copa Cervezas del Maule. Fue una idea que nació en el año 2016 con otras personas, bueno, ayudando en otra competencia, en la Copa Cervezas de América, ahí en el backstage, y descubrimos que habíamos varias personas que teníamos alguna relación, ya sea cervecera o familiar, con la séptima región. Entonces, bueno, como ya nos ha tocado participar de varias competencias, en distintos roles, estaba, digamos, esta poco la experiencia y la cercanía, digamos, para poder organizar entonces una competencia casi de cero. La idea inicial era bastante ambiciosa porque la idea era también complementarlo con conferencias, ¿cierto?, con chales, cosas así que se hacen o se han hecho, digamos, en otras competencias. Y se nos fue, bueno, alargando el asunto hasta que finalmente llegamos hasta el año 2018, o sea, este año, y en el, a principio de año entonces tomamos la decisión de hacer la competencia como fuera, digamos. Entonces, esta competencia se inscribió bajo la organización internacional BJCP, Beer Judge Certification Program. Entonces, bueno, esta organización BJCP, que probablemente muchos ya han escuchado hablar de los jueces, BJCP, etcétera, etcétera, pero en realidad el objetivo es, además de los jueces, bueno, los jueces están para las competencias. Entonces, cuando alguien quiera organizar una competencia, en el mismo sitio web, digamos, del BJCP, además de tener un sistema que permita la inscripción y acceder, digamos, a la base de los jueces, etcétera, existe también un montón de material al cual tú puedes acceder. Bueno, gran parte de eso está en inglés, pero también hay cosas que están en español. Parte esencial, digamos, de la competencia es, obviamente, la inscripción de las cervezas que van a competir. Entonces, siempre otro objetivo fue que participaran principalmente en la cervecería de la séptima región, porque hay muchas competencias que se hacen, bueno, en Santiago, calavería se hace en Santiago, hay una que se hace en Alparaíso, en la cual yo he participado, y una que otra también que se ha hecho más hacia el sur, que yo sepa, no se ha hecho ninguna hacia el norte. Entonces, la idea era, bueno, descentralizar un poco el asunto de las competencias de cerveza, hacer una en la región del Maule, para la cervecería y los cerveceros, digamos, de la región del Maule. Y para esto, entonces, se hizo un sitio web, donde toda la inscripción era vía el sitio web. Entonces, los cerveceros se inscribían en el sitio web, que obtenían entonces, bueno, podían elegir el estilo, bajo la guía estilo BJCB, y obtenían entonces un número de entrada. De toda la cerveza inscrita, al final, digamos, justo antes de la competencia, bueno, casi siempre un clase de, digamos, la inscripción a última hora, pero bueno, con toda la cerveza inscrita, el organizador tiene entonces la misión de armar los vuelos de cerveza por cada mesa, ¿cierto? Entonces, en esta competencia se convocaron a 12 jueces, se armaron cuatro mesas, con tres jueces en cada mesa, y hubieron tres vuelos de cerveza por mesa. Es decir, bueno, participaron en 50 cervezas, y esas 50 cervezas, entonces, se organizaron en estas cuatro mesas, que de hecho, bueno, fueron de alguna forma organizadas también un poco según el perfil de los jueces, porque finalmente uno ya conoce, digamos, más poco, digamos, a varios jueces. Cada mesa tenía, tuvo un presidente de mesa, todo esto lo indica, digamos, el BJCB. El presidente de mesa un poco también el que va indicando ahí, por ejemplo, si la mesa quiere que le sirvan toda la cerveza del vuelo al tiro, o si quieren que le sirvan de alguna cerveza, de repente pueden cambiar también, a lo mejor, el orden de la cerveza en el vuelo, pero generalmente se organizan de cerveza menos alcohólica a más alcohólica, igual que una cata, digamos, de cerveza. Y bueno, muchos otros detalles que probablemente después puedo yo armar, digamos, un video aparte, con toda esta información, de cómo organizar una competencia. El asunto es que, bueno, esta competencia se realizó a principios de septiembre, subieron nueve cervezas de home brewers, varios, bueno, la mayoría de las home brewers eran ahí de la región, y del resto de las cervezas que participaron eran cervecerías comerciales, la mayoría también de la región, participaron, por ejemplo, habían de Talca, de Curicó, Linares, Parral, me parece, y también participaron, bueno, una cervecería de Santiago, Mosto, que de hecho ganó también un premio, también participó una cervecería de Valparaíso, y también una de Valdivia. Entonces, súper interesante el resultado, porque al ser, digamos, una competencia que se hacía por primera vez, no se sabía ni cuántas cervecerías iban a participar, con cuáles cervezas, o sea, esta experiencia sirvió un montón, digamos, para poder hacer próximas versiones de la competencia, y obviamente también a los mismos cerveceros que habían varios que participaban por primera vez, y pudieron entonces recibir el feedback de los jueces en fichas de catas. De ahí, bueno, como primera vez que se hacía la competencia, lo que pusimos en las bases fue que se primaba al 10% de la cerveza con mejor puntaje, es decir, en este caso hubieron 41 cervezas comerciales, porque, bueno, de la casera se eligió la mejor cerveza casera por mejor puntaje, y de la comercial entonces se eligió 4 cervezas, recibieron finalmente el premio. Pero eso significó que en el fondo hubo una segunda ronda, entonces en toda la competencia en BJCP hay una segunda ronda que se le llama Best of Show, entonces las mejores cervezas, o sea, las que tienen el mejor puntaje, dependiendo un poco de la competencia, en alguna, por ejemplo, ponen que es de alguna cantidad de puntaje hacia arriba, en otra, por ejemplo, con la Copa Cereza del Maule, el 10% pasó a tener, digamos, o sea, pasó a la segunda ronda. Me entregaron en un papel, en los números de entrada, porque todo esto hay que aclarar de que son catas a ciegas, o sea, los jueces no saben, saben solamente el estilo que están catando, no saben de qué cervecería es el estilo, obviamente, porque eso puede influenciar, digamos, ahí un poco su apreciación, etcétera, etcétera. Y al final, entonces, después del Best of Show, me pasaron a mí las medallas, porque finalmente la segunda ronda sirve para que la cerveza que sacaron mejor puntaje, los jueces de la segunda ronda, deciden en el fondo cuál merece, por ejemplo, el oro, cuál merece el bronce. Ahí ya es a criterio del juez. Y ahí generalmente ya es algo consensuado totalmente, porque se tienen que poner de acuerdo, digamos, y de alguna forma entre ellos, ahí la organización en realidad, por lo general, no se mete mucho, digamos, simplemente dice, estas son las mejores cervezas, y de estas ustedes tienen que elegir entonces las distintas medallas. Entonces, terminó el Best of Show, me pasaron los premios, y yo entonces tuve, bueno, terminó eso como a las 6 por ahí, y a las 8 habíamos citado, digamos, a la premiación, entonces entre las 6 y las 8, yo armé, digamos, el típico PowerPoint para la premiación, y ahí recién pude ver cuáles realmente eran las cervezas que habían ganado. En las bases nosotros teníamos, como estaba abierto a que participara, en realidad cualquier cervecería de Chile, en las bases, además nosotros quisimos premiar a la mejor cerveza del Maule, y esa mejor cerveza del Maule era la que sacara la mejor evaluación, ya sea la mejor medalla o el mejor puntaje, porque se podía dar el caso, por ejemplo, que ninguna cerveza del Maule pasara a la segunda ronda, o como fue en este caso, que sí pasó, bueno, pasaron dos cervezas, tres cervezas a la segunda ronda, digamos, en la región del Maule, y la que sacó el mejor premio fue también entonces una cerveza del Maule. Justamente con el objetivo de la competencia, todo esto, digamos, saber, por ejemplo, cuántas cervezas se inscriben, cuáles son los tiros, etcétera, cosas que no existían antes y que ahora ya van a existir, digamos, después de esta conferencia. Bueno, voy a darle la palabra a Andrés, el nombre de los jueces, para que ella le dé una palabra acá, resumiendo un poco, digamos, la jornada de oración. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer a Ricardo, la organización, a Manuel, a la Ambar, que ha sido la cocina, por la recepción, y gustosos de haber participado en esta primera copa de la César del Maule, y que de a poco, y a poco, con mucho esfuerzo, y ponerle mucho en medio en cuanto al conocimiento, de parte de todos, de parte del productor, de parte del cuart, y mucho por saberlo, y subir la barra, y hacerme cosas mucho más pro, y hacer sentir justamente el tema de la circunstancia que tiene Santiago. Yo soy argentino, entonces en Argentina pasa lo mismo, siempre Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, entonces hacer sentir que la región es hacer un buen laburo, y que se puede llegar. Así que, de verdad, más que nada, gracias a todos los que confiaron, en los que vienen para acá, ¿no? Así que, de verdad, y gracias. Obviamente, agradecer a todos los participantes, en inscribirse, y en el interés, digamos, de participar, y de obtener, digamos, el feedback, y también, obviamente, en ganar, digamos, un posible premio. Agradecimientos también, a Bar Ambar, que fue coorganizador, digamos, en esta versión, de la Copa Ceres del Maule, bueno, ahí, Emanuel, Emanuel, el de Bar Ambar, él siempre, digamos, apoyando, apoyó un montón, digamos, para recepcionarle, digamos, la muestra, en su cámara de frío, y también, bueno, a incentivar a los mismos cerveceros del Maule, a participar, porque, claramente, con todo el feedback, que se entregó, y con esta, como, competencia sana, que, que, que sostiene, los cerveceros ahora van a poder, digamos, mejorar la calidad de su cerveza, porque, en el fondo, ese es como el objetivo de la competencia, digamos, BJCP. Y eso, y bueno, yo, obviamente, agradecer a los jueces, a los jueces que participaron también, que viajaron de Santiago, un especial agradecimiento también a Fabi Lara, que, a pesar de, de tener un tema familiar bastante grave, igualmente participó, digamos, de la competencia, siguió al, al Best of Show también, también, bueno, un agradecimiento a, a, a Peter, que, que apoyó también, Peter Sammer, de, de Ruta Cervecera también, que, que apoyó con algunos, algunas recomendaciones, por ejemplo, como él, ha participado también, en la organización, digamos, de varias competencias, las de Chile Brewers, y eso principalmente, así que, bueno, conclusiones que se pueden sacar, como organización, es que, bueno, siempre hay cosas que se, se pueden mejorar, que vamos con ganas de hacer una próxima versión, y en la próxima versión, ya no vamos a tener fichas de cata, escritas, porque eso fue alguna, de las cosas que, bueno, es un clásico en todo caso, pero, y de a poco ha estado cambiando, ¿cierto? usar, digamos, estas fichas de cata electrónica, donde los jueces, con un computador, digamos, llenan su feedback, y eso también hace que, eso sea, todo mucho más rápido, en entregar el feedback, y mucho más claro también, para poder, digamos, leer bien la letra, porque, muchas veces hay, porque hay que llenar mucho, mucho, hay que escribir mucho, entonces, pues, finalmente, quizás la letra no es muy, legible, 100%, así que, esas son unas de las cosas, que vamos a mejorar, digamos, para la próxima versión, fue un, un gran logro, desde, mi punto de vista, digamos, el poder organizar una, competencia, vamos a hacer una, un próximo video, explicando un poco, de cómo, se, se organiza una competencia, porque la idea es que, desde mi punto de vista, entre más competencia hay, mejor, ¿cierto? y sobre todo, que se haga más competencia en regiones. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Recuerden entonces suscribirse al canal, van a ver vídeo nuevo toda la semana, pasamos por un breve periodo de receso, después de una profunda introspección y reflexión acerca del mundo cervecero, etcétera, etcétera y cosas personales, pero bueno, de vuelta ya del receso, retomamos definitivamente el ritmo que teníamos que era un vídeo semanal y se vienen muchos nuevos vídeos muy interesantes, así que suscríbanse, comenten, pregunten y bueno, nos vemos lo que le estaba comentando a Andrés, lo más probable es que como organización mucho tiempo después nos vamos a recién dar cuenta de los efectos de estos, lo que logramos en el fondo, o sea los logros se van a poder ver en mucho tiempo más y y y y y y